¿Estás escuchando? ¡Suscríbete al canal! 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 en la casa Gn, son una brocha, le sigo... Dime, ¿qué vale eso? Tú en la compraventa y te puedes romper el pecuezo. Tranquilo, mi pana, nadie vale más que eso. Y si vas con eso, te manda por tu casa con un yeso. Un yeso, pero está resuelto. Oye, mi pana, a ti yo te puedo dejar muerto. Tienes que dos blancos cubiertos. Si tú brincas con esos tenis, hay que yesarte medio cuervo. Dije, dije, dije que medio cuervo. Tranquilo, que tú pareces un puerco. Te digo, mi pana, nena, yo te lo inserto. Es lo que tú dices, nariz de pollo suelto. Cuerto, pero te lo comes. Tú eres más prieto que Peña Gómez. Que Peña Gómez. Esa nariz, yo la vi en un documental. Mató un chivo de dos rayones. Un chivo de dos rayones. Y tu nariz inteligente fue quien inventó los drones. ¿Cómo? Me inventó los drones. Mira, diablo, me dio dos pecos. En Animal Plane, el documental, yo estoy viendo. ¿Cómo? Y veo la cara así midiendo. Yo lo estoy midiendo. Y dice el documentalista, miren esa nariz como va creciendo. Salió del cascarón. De un huevo de dinosaurio así marrón. Un locón. Y la mamá malmantándola. Con un botellón. Con un botellón. Salíte de un esperma de un tiburón. ¿Cómo? Mi pana, te doy un pecosón. Mándome la neta. Hijo de grano de Donkey Kong. No, Donkey Kong. Cuando yo vi eso, esa nariz usaba poloche small. De día. Ahora no usa small. Es mordía. Que tiene la venda de arriba. Esa nariz. Si tú fueras una mujer, pensarás que fuera la barriga. La barriga. Y si fuera un mini componente, fuera de lo bueno, fuera toshiva. Esa nariz. Porque tú no comparte. Yo he allí comprado en la duarte. Comprado en la duarte. Tiene una vaina que saca una piedra y te parte. Una piedra y te parte. Una piedra y te parte. Porque ese Jordan tiene la pelota aparte. Mírale perdón a Dios. Pero mira a Jordan, que ya la tiró. No me paren como que está con tu río. Que te voy a montar la neta. Y vas a estar más nacido. Tan duro como yo, mi padre no ha nacido. Con eso tú mantienes hasta el que no ha nacido. Claro, hasta el que no ha nacido. Vendiendo pecados y pecándolo en el río. En el río. Así como gogó la ancha. Y me boció. No, amorita, pana mío. Tranquilo, mi pana. El cuerpo ahí se enconde. Tiene un grazo ahí se acorde. Tranquilo. Y ahí se enconde la duarte y la puerta del conde. Pero por ahí nunca ha pasado un avejón. ¿Cómo? Y no te crecen, buen locotrón. ¿Cómo? Y ese flow va a sopón. Y mira a los Jordan cantando. ¡Vamos, pandechón! ¡Vamos, pandechón! Y los judos dicen. ¡Fuckin' maricón! ¡Wow! Porque tú eres un locón. Pero tú dices. Frente de tapa de botellón. Frente de tapa de botellón. Cuidado que te pongo en posición. ¡Ah! Locotrón. Baja para abajo. Primero Jordan con ventilación. Tranquilo, mi pana. Yo vengo como muda. Tranquilo, porque esto no me ayuda. Tranquilo, mi pana, porque tú no desayudas. Eh, espérate. Que tu galillo me saluda. Me saluda. Si me vuelve a topar una trompa en el ojo izquierdo, no tenga duda. ¡Ah! No tengo duda. A mí me dijeron que tú puedes cortar un dedo cuando tornuda con el culo si lo tiene adentro. ¡Ay! Porque el dedo le hace un secuestro porque así es que se resuelve y lo muerde y no te lo devuelve. ¿El qué? Y no te lo devuelve. En tu culo hay una compañía que a ti la resuelve. ¡Oh! Tranquilo, que no la resuelve. Hay una ventilación que tu ritma la disuelve. ¡La disuelve! ¡Ultima! ¿Por qué la rayita de los dientes tú la tienes verde? ¡Ja, ja, ja! Tú estás vestido de rojo. Si tú brincas con eso, termina con... Te hago un desalojo. Con dos trompes en la cabeza, yo a ti te hago un desalojo. ¿El qué? Yo a ti te hago un desalojo. ¡Cállese! Tu fumata tiene los ojos rojos. ¡Ah! Te digo, mi pana, porque yo no la cojo. Sigue improvisando, mi loco, que te noto flojo. ¡Oh! 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 Dale un minuto. Dale dos últimas. Vamos a dos últimas. Dos últimas. Dos y dos. Uno y uno. Uno y una. Y lo hacemos en... ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Au! ¿Te doy tú? Está bueno, está bueno. Dale para allá. Y lo hacemos en... ¿Qué fue? ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Ay! ¡Ay! Yo no me vuelo. Tranquilo, que yo no vuelo. Tengo mi ritmo y voy a tomar un vuelo. Y esta que se instaló con la chancleta de mi abuelo. Pero, vea, es que no se te olvida. Que ahí, mimito, yo te doy una trompa. No te convidas. Claro que no te convidas. Con esos bigotes, él se come un mango. Y duran seis años con la comida. Saboreando la del bigote. Niño extraño que se va a beber refresco y explota el pote. Niño que rebota por el chicote. Le doy una pata un anáfilo. Convierte en polo norte. Lo pone a ver de nieve. Tu nama te baña los jueves. Y son tan grandes que todavía lo debe. Claro que lo debe. Y parecen dos carros. Tú lo compraste el día de la Mercedes. Y el día de la Mercedes. Tranquilo, mi pana, que tú no lo debes. Te voy a montar la neta porque yo voy a que te bebe. Que te voy a montar la neta y yo sé claro que tú vueles. Tranquilo, mi pana, porque yo no he terminado. Te voy a montar la neta porque yo sí estoy burlao. Tranquilo, mi pana, yo te dejo la que lauda. Y ahora, cuando eso tiene ping-pong, me da nocao. Me da nocao, desgraciado. Yo a ti te he matao. Yo, bebé, pero ya no. Tu bajo me tienes notao. Yo voy a dejar eso así, desgraciado. Che, madre che, pa' que lo dejo, no te lo he explotao. Venga pa' acá, que te va a pisar. No, bebé, la cerámica de barata. Diablo, papá. Que te dejan bien y te lo va a arrebatar. Y te lo va a arrebatar. Y ahí se le una mano y me dio una tabana. Tranquilo, mi pana, porque tú no eres de nada. ¿Y qué es lo que tú dices? Jala, jala, mala ya. Oye, ¿qué es lo que? Jala, jala, jala. No, y no es ching. Yo tengo un rechín. Hacen álgara con mi tolin, que queso es, y que es una vaina bacana. Mi hermana, tiene otra hermana. Y esa hermana, tenía otra hermana, que iba a mangar contigo y casi la matan esas patanas. Tranquilo, mi pana, que es lo que dice este. Última, última, última. Si no de nada, y tiene un grajo pasajero con tres atrás. Pero, tato, que te voy a matar. Espérense, que aquí hay una emisora, porque usted quiere cantar. Usted quiere cantar. Ese bajo es 94.9. Ya se le dicen el mortal. ¡Oh! Ya saben que todavía, 100% apoyando a los nuevos talentos. Apóyenlo. Se le fue la guagua. Y deposítenme dos mil pesos cada uno. Y la guagua que se te fue. Y la guagua que se te fue. Que la devuelvan. Y la guagua que se te fue. Y la guagua que se te fue. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Chau.